¡No te lo ves! ¡Vamos! 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 La vez me gustan todas, y al mismo las menos pero la que no tengo, es la que más me gusta la cara que tengo, el lugar no pierdo caliente, la ruta tengo, para la que ahora te quedan guardadas para que hay pocos un rito no sé cuando pasa el tiempo que trae consuelo, el mundo a mi rato tengo, mi alma es tuya, le doy sonrisa, le doy la mentira a mi me gustan todas, y al mismo las menos la que no tengo, es la que más me gusta a mi me gustan todas, y al mismo las menos pero la que no tengo, es la que más me gusta y al mismo las menos y al mismo las menos la que no piensan todas, y al mismo las menos y al mismo las menos e al mismo las menos A mí me gustan todas y a mí no me gustan, pero la bien no tengo en la que no tengo paz. Bueno, mira, dice que es mala, que es buena, pero de los hijos viento la vida a mi manera. Si es un pecado lo siento, ella me gusta y no me arrepiento. Si es un pecado lo siento, ella me gusta y no me arrepiento. No deja que me maté, que me llevas la estrecha, mírate la urbana, yo le doy la que maté. Si es un pecado lo siento, ella me gusta y no me arrepiento. Quisiera ver cómo ella baila, baile usted, que es la que no me va a liar. Si es un pecado lo siento, ella me gusta y no me arrepiento. Ay, yo no sé lo que quiere esa niña, no me voy a ir a acabar esa mala, que mala es, de los hijos viento. ¿Tú vienes a ver qué mala es? Ella me gusta y no me arrepiento. Ella me gusta y no me arrepiento. ¿Tú vienes a cambiar los? Ella me gusta y no me arrepiento. No se pone el papu, no se pone el papu. Ella me gusta y no me arrepiento. Ay, yo me diga más que no me confiere, lo que yo sé es que esa niña me entiende. Ay, yo me lo mando, arriba, abajo. Ay, mira, mami, tú me tienes enunciado. Yo no sé lo que me hace más abajo del público. Yo no sé lo que tú sacas, pero cuando estás contigo me lo sacas. Para mantener la postura, que no se llama, mira, que niña nos vamos a buscar. Oye, mira, no surja con lo que yo gozo. A mí que me maté. Si al final después todo el sol es ahora. Ay, pero mátame. Mátame, que chido. Mátame, que chido. Mátame, que chido. Mátame, que chido. Yo te chido a tocarte. La voz de triunfo, vuelve. Después de chido, al cual, con la manera. Pero mátame. Me tienes como la verdad. Me lo llevo. La voz de triunfo, vuelve.